Bienvenidos, límites trigonométricos, límite cuando x tiende a pi tercios de esta expresión vamos a evaluar esta función en x pi tercios decimos lo siguiente, 1 menos 2 coseno de pi tercios y en el denominador tenemos pi menos 3 por pi tercios coseno de pi tercios, ¿quién es pi tercios? lupa en 4 pi 180 partido 3, 60 como estamos hablando de coseno, quedaría, nos ubicamos en 60 cateto adyacente, 1 partido hipotenusa entonces quedaría 1 menos 2, 1 partido hipotenusa que es 2 simplificamos este con este, nos quedaría pi menos pi este con este, quedaría 1 menos 1 en el denominador 0 y en el numerador 0 partido 0 indeterminado entonces la idea es sacar lupa en 1 y en 2 y buscar esta forma, esa estructura para buscar esa estructura la tendencia del ángulo debe ser 0 primero, primero, entonces decimos sea alfa es igual a pi menos 3x ¿de dónde vamos a despejar a x? lo transponemos, quedaría 3x positivo a la izquierda igual a pi, transponemos alfa menos alfa y aquí podemos decir el 3 multiplica a la x pasa a dividir a estas dos expresiones entonces decimos x es igual vamos a partir esa división de esta forma si, entonces decimos límite cuando alfa tercios si tiende a 0 porque estamos buscando esta forma ¿cierto? la tendencia 0 de 1 menos 2 coseno de x pero ¿quién es x? esta expresión pi tercios menos alfa tercios y el denominador ¿quién es? pi menos 3x alfa ¿si? ¿qué vamos a tener en este lado? este lado es el coseno de la diferencia de dos ángulos entonces vamos a decir límite cuando alfa tercios tiende a 0 de 1 menos 2 vamos a a trabajar esta identidad te remito a la lista de reproducción trigonometría ¿dónde están las identidades? coseno del primero pi tercios por el coseno del segundo alfa tercios cuando estamos hablando de la función coseno va a decir lo contrario más seno del primero pi tercios por el seno del segundo que es alfa tercios ¿quién es el denominador? el mismo alfa ¿qué observamos? un detalle muy sencillo alfa tercios denominador 3 el ángulo denominador 3 3 3 3 entonces si vamos a aplicar esta o esta ¿qué tenemos? este ángulo ¿cómo es con este? igual este ángulo ¿cómo es con este? igual entonces vamos a buscar que todos los ángulos tengan denominador 3 vamos a decir lo siguiente vamos a multiplicar multiplicar por un tercio si multiplicamos por un tercio el numerador el denominador también tenemos que hacer lo propio para que no altere la expresión ¿sí? entonces digamos límite cuando alfa tercios tiende a cero de digámoslo así 1 menos 2 ¿quién es el coseno de pi tercios? coseno de 60 adyacente sobre hipotenusa 1 medio ¿ves? tenemos aquí por 1 medio puntico ¿sí? vamos a introducir de una vez ese 2 para visualizar cositas ¿quién es el coseno de alfa tercios? no coseno alfa tercios muy bien ahora más por menos da menos menos 2 seno de 60 seno raíz de 3 seno opuesto sobre la hipotenusa raíz de 3 partido 2 veanlo aquí chulito con chulito ¿sí? seno de alfa tercios todo esto está multiplicado por un tercio ¿cierto? y en el denominador ¿qué tengo aquí? alfa tercios y una vez multiplicamos 1 por alfa alfa tercios muy bien vamos a visualizar una cosita aquí podemos simplificar este con este ¿sí? podemos simplificar este con este también entonces nos va a quedar de la siguiente manera vamos a ir resumiendo la expresión límite cuando alfa tercios tiende a 0 ¿de quién? 1 este pedazo se convierte en 1 por coseno da menos coseno de alfa tercios muy bien este alfa tercios le pertenece a toda esta expresión entonces digamos que aquí lo tenemos por este lado menos ¿sí? ¿qué nos quedó aquí? raíz de 3 seno de alfa tercios esta partido alfa tercios muy interesante muy interesante ¿sí? muy interesante recordemos que este alfa tercios este lo tenemos acá completemos la raya multipliquemos esto por un tercio ¿cierto? menos multipliquemos este por un tercio ¿cierto? ¿sí? ¿veis? venga para que nos quede como más organizadito ¿cierto? entonces tenemos 1 coseno de alfa tercios 1 menos coseno de alfa tercios está multiplicando esta expresión aquí la tenemos y este denominador lo separamos con el fin de que de visualizar la lupa 1 y la lupa 2 ¿cierto? este nos quedaría menos raíz de 3 seno alfa tercios por este muy bien ¿qué observamos en esta parte? primero tendencia 0 listo 1 menos coseno de este mismo ángulo sobre este ángulo ahí está ¿vea? este ángulo al ángulo es esta tendencia esto tiende a qué es primero eso tiende a 0 y estamos hablando de qué lupa en 2 0 sobre cualquier cosa me da 0 muy bien liberemos espacio liberemos espacio porque el ejercicio es un poco extenso entonces para que podamos visualizar bien la culminación del ejercicio ¿si? paso a paso aquí quedaría vea este pedazo este pedazo que es estamos marcando con azul tendencia 0 seno del ángulo sobre el ángulo vea esto que es lupa en 1 esto tiende a qué a 1 muy bien muy bien entonces que nos va a quedar menos menos raíz de 3 véalo aquí por un tercio más por menos da menos raíz de 3 por 1 raíz de 3 partido 3 esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima regálame un like